Los miembros de la Unión de Historiadores en Granma desarrollan un amplio programa de conmemoración por el Día del Historiador Cubano este 1 de julio. Hasta el sureño municipio de Niquero llegaron afiliados de secciones de base de toda la provincia para el acto de homenaje por la fecha. En la cita se entregó un reconocimiento especial a la sección de base de este territorio sureño por los resultados integrales a favor de la divulgación y enriquecimiento de la historia local y nacional con el protagonismo de sus profesionales en diferentes áreas de las ciencias históricas en la localidad Portada de la Libertad. Llevamos más de cinco años cumpliendo con todas las actividades, dentro de ellas podemos señalar el apoyo a los matutinos, el apoyo a lo que es la divulgación de la historia en la radio, en la televisión, la coordinación que hay con los organismos políticos, con las organizaciones de masa y la vinculación que hay con la universidad, el preuniversitario, es decir, educación. La UNI está apoyando lo que es el trabajo en los museos, en las investigaciones históricas, en la divulgación de la historia, además en la vinculación que hay con el trabajo comunitario. De igual forma, en el acto provincial por el Día del Historiador Cubano se otorgó el premio por la obra de la vida Julio Baez Medel al profesor Rafael Izaguirre Ramón de la Universidad de Granma por su entrega de más de 30 años a la educación de las nuevas generaciones. La filial granmense de la Unión de Historiadores acrecienta su labor investigativa y científica en favor de la aproximación de las nuevas generaciones y la sociedad en general a los conocimientos históricos como fuente de valiosa defensa de la identidad y la revolución cubana. Yo creo que los historiadores hoy estamos llamados a no solo ser los cronistas de estos tiempos, sino como nos dijera Fidel, ser el desarrollo, la formación, el papel que jugamos en la formación de la conciencia, de la ideología, de los valores que estamos generando, de la identidad de un pueblo. Estar en cualquier sitio de esta provincia es respirar el aire histórico. Es cada persona que camina por una calle que siente que hay un sitio vinculado a la historia, que hay un monumento, que hay una fecha, que hay una figura, que hay una labor destacadísima en cuanto a la obra de la historia, en cuanto a la preservación de ese monumento, el monumento vivo que es la propia historia de la nación cubana. Desde esta tierra suroriental rica en hechos y sitios históricos, los cerca de 300 miembros granmenses de la Unión de Historiadores impulsan su labor desde instituciones académicas, centros patrimoniales y otras áreas de la investigación científica y la docencia para perpetuar el legado histórico, cultural, sus tradiciones y valores en función de la salvaguarda de la soberanía e independencia de la nación. Inés Castro Machado, en directo.